Shalom Rastafari, bienvenidos a todos, habla Alonso de la Sociedad León de la Tribu de Yuda y vamos a repasar lo que es la lectura semanal o lectura sábado Rastafari número 41 titulada Fines, Finjas, esta lectura número 41 titulada Fines o Finjas le pertenece al sábado que inicia viernes al oscurecer el 4 de julio y finaliza sábado al oscurecer el 5 de julio del 2014 entonces dentro de esta lectura semanal Rastafari número 41 titulada Fines le pertenece la lectura, la porción dentro de la ley de Moisés que vienen siendo los primeros 5 libros del viejo testamento en este caso la lectura le pertenece al cuarto libro de Moisés que es el libro de números inicia con el capítulo número 25 y finaliza con, disculpen, inicia con el capítulo número 25 con el verso número 10 finaliza con el capítulo número 30 con el verso número 1 y dentro de la lectura, dentro de la porción para los profetas se encuentra la porción, bueno se encuentra la lectura dentro del libro de primer reyes capítulo 18 inicia con el verso 46 y finaliza con el capítulo 19 y verso 21 entonces para el nuevo testamento tenemos la lectura dentro de lo que es, vamos a ver, es el libro de romanos pero queremos, ok para el nuevo testamento la lectura es de la epistola del apóstol San Pablo de los romanos entonces inicia con el capítulo número 11, el segundo verso y finaliza con el verso número 32 entonces vamos a, nomás rápidamente, repasar la lectura, bueno vamos a empezar con con, con, con la lectura dentro de la ley de Moisés que viene siendo el cuarto libro de Moisés con el capítulo 25, les recordamos que la lectura para este sábado número 41 titulada al fines empieza del verso número 10 pero vamos a, a empezar con, con el primer verso del capítulo número 25 ahm, porque tenemos una meta en, en mente que, lo que nos gustaría obtener o, o, ahm, llevar a cabo entonces, dice, el libro de números capítulo 25, el primer verso y dice y reposó Israel en Shittam, en Shittam y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab entonces, vamos a pausar rápidamente para, para expresar pues nuestra meta que tenemos en mente Entonces, para poder entender más bien los sucedidos con Balak y Balaam y el adorar a Baal y como dice aquí que estando Israel reposando en Zitam y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces, todo esto está conectado y queremos ir a la raíz de las hijas de Moab y para hacerlo nos vamos a adelantar al libro de Génesis en otra presentación para reconocer qué son los efectos de Israel mezclándose con estas hijas de Moab. Y entonces para hacerlo es importante reconocer los inicios, los principios de Moab y así vamos a tener una buena idea de qué es lo que contiene las falsas enseñanzas y todo lo que viene siendo la religión, todo lo que es la religión establecida dentro de este mundo. Y estudiando esto vamos a poder reconocer, como lo hemos mencionado y correctamente, que estas religiones, de hecho todas religiones, solo pueden ofrecer lo que es físico. Nos pueden inducir o nos pueden jalar hacia ellos con puras vanidades en el sentido de que puras promesas que aplican a lo que es la carne y el hueso. Entonces, pero más arriba de eso no pueden ofrecerlo porque no lo contienen siquiera ellos. Entonces, tenemos una situación en donde están lo que es las enseñanzas mundiales o inmundas, el camino mundial, el camino que se lleva a cabo por la mayor parte de los habitantes de este planeta y el camino espiritual que viene siendo lo que es realmente tomar parte en algo puro religioso, o sea, algo religioso puramente. Entonces, tenemos el camino del mundo que ofrece el mundo a través de sus miles de religiones y tenemos el camino espiritual que es Rastafari, lo que nosotros hemos reconocido desde el principio, por mucho tiempo declaramos que Rastafari no es una religión. Nuestra manera de presentarnos es el camino espiritual correcto en cual vivir, el camino en cual caminar y en la cual adelantar el progreso de vida. Entonces, nosotros desde el principio reconocemos que es un estilo de vida, es la manera en que uno vive, que eso es espiritualidad y Rastafari es correctamente el camino. Entonces, cuando esto, opuesto a la idea del mundo que una de sus miles de religiones y cada una individualmente reclamando que la de ellos es la que es correcta, pues es, o sea, el camino espiritual Rastafari opuesto a este camino mundial, este camino inmundo. Entonces, pero debemos de recordar al Rastafari que por falta de conocimiento dentro de la gente que por lo regular participa en lo que es el camino inmundo, el camino mundial, no el camino al mundial, pero el camino inmundo, vamos a decir. Entonces, cuando estas gentes se enfrentan a un Rastafari y le preguntan a Rastafari si Rastafari es una religión, estamos acostumbrados a responderles que no, que es una espiritualidad, que es una manera de vivir. Pero por falta de educación, Rastafari lo tenemos que declarar como una religión porque la gente no entiende. Entonces, debemos de ser misericordiosos, debemos demostrar misericordia y ser humildes en todos aspectos del ser y debemos de tratar de llegar a nuestros compañeros al nivel en el que se encuentren. O sea, no nos debemos de exaltar y, oh no, este es un, o sea, si la palabra que esta gente ocupa para entender lo que es Rastafari es religión, entonces sí es una religión. Ah, ok, entonces ya van a poder razonar con uno, ¿por qué? Porque ya reconocen esa palabra religión, aunque la equivocan con lo que es el camino espiritual, pero por falta de educación debemos de decir, sí, sí es una religión. Y entonces nuestro camino, nuestra manera de ser y nuestra vida en sí va a ser ese ejemplo para demostrarles que no solamente es una religión en donde uno aplica ciertas tradiciones y costumbres, sino es la manera que uno debe de vivir, que se nos ha demostrado lograr en las sagradas escrituras. Entonces, aunque parezca que nos hemos desviado, no es así, o sea, todo esto va mano en mano con lo que tenemos pensado presentar. Entonces, ¿qué viene siendo el tema principal? El camino espiritual correcto y el camino mundial. Tenemos comentarios al respecto al mundial, ¿verdad? Pero creo que los vamos a guardar para su lugar apropiado. Entonces, habiendo establecido esto, vamos a recordar, como antes de desviarnos en este camino, pero es necesario para aclarar ciertas cosas. Pues Rastafari, si es una religión, si es necesario declararla como tal para que entienda a la gente. Sabemos nosotros profundamente que es la manera en que uno debe de vivir, pero si es necesario declararla como religión para que otros empiecen a entender lo que realmente es, entonces eso es lo que debemos de hacer. Y debemos de hacerlo en una manera con amor. Hay que no tratar de pensar que somos mejor que alguien más. Eso también, de hecho, está dentro de esta lectura. Aunque no tenemos planes para cubrir ese punto de vista al recibir estas lecturas, pero igual es necesario que, aunque seamos muy celosos por la verdad de nuestro Dios, Jairo Zelazio I, debemos de, dentro de Jesús Cristo, debemos de también saber confrontar las situaciones humildemente y en amor. Y que no se nos suba, pues, en no exaltarnos, que no tenemos justificación para hacerlo. Entonces, vamos a continuar. De hecho, vamos a repetir el primer verso. Entonces, dice, libro Números, capítulo 21, primer verso. Y reposó, disculpen, y reposó Israel en Sitem, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, y inclinóse a sus dioses. Entonces, Israel empieza a fornicar con las hijas de Moab, y las hijas de Moab las llamaron a su pueblo, al pueblo de Moab, y a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, y inclinóse a sus dioses. Entonces, esto, ahorita damos gracias al más alto, porque todo esto en espíritu, y si han continuado con las lecturas, podrán darse cuenta que hemos estado hablando de esto por ya bastante tiempo, y no es a propósito, sino que es lo que el espíritu nos ha guiado a cubrir. Siendo que en estos tiempos, el mayor problema es el camino opuesto a la verdadera espiritualidad, que viene siendo todas las miles de religiones que presenta el mundo. Y por esa razón es necesario entender lo que es las enseñanzas falsas, los maestros falsos, y lo que es la verdadera espiritualidad. Entonces, antes de decir eso, lo que estábamos pensando es que esto nos recuerda exactamente lo que sucedió en el jardín, y lo hemos mencionado. Primero, y no es para, quiero que esté muy bien claro que no es para hacer menos a la mujer, en ninguna manera. Hay razones que las cosas se explican de la manera que se explican, pero el hombre igual mantiene una parte mujer dentro de él, entonces le aplica igual al hombre que a la mujer. Y reposó Israel en Sittem, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moa, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y inclinóse a sus dioses. Esto es igualito que en el jardín. La serpiente empieza a fornicar con la mujer, y entonces invitan al pueblo, invitan al hombre, y el hombre come a estos sacrificios, pues entonces, a estos sacrificios a los dioses de extranjeros, y no a nuestro Dios, que es un... Entonces, igualito, pues, y el pueblo comió, en este caso, todo Israel comió. Ok, supongamos que comió todo el pueblo, porque unos van a decir, pero... O sea, todo el pueblo comió, tal vez nomás eran unos. Bueno, trabajamos como un cuerpo, somos uno. Si uno hace algo incorrecto, y el otro no le pone un alto a esa acción, a ese mal juicio, todos somos culpables. Debemos de nosotros defender la causa que es correcta. Adán, en el principio, pudo haber dicho, Eva, estás mal, no debemos de comer de este árbol. Sí, pero no fue así. Entonces, la culpa la tenemos todos. En este caso, es todo Israel, porque no nos indica que hasta este punto alguien se declaró la verdad, o puso un alto a estas acciones. Entonces, tal vez no fue todo el pueblo, pero el hecho de que nadie se presentó a detener estas acciones que son incorrectas ante los ojos del más alto, nuestro Dios, que es uno. Por esta razón, todos somos culpables. Entonces dice, Y el furor de Jehová, o de Yahweh, se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, y Yahweh dijo a Moisés, Toma todos los príncipes del pueblo y ahorcalos, disculpen, y ahorcalos, a Yehová, a Yahweh, delante del sol. Vamos a repetir el cuarto verso. Y Jehová dijo a Moisés, Toma todos los príncipes del pueblo y ahorcalos, a Yehová, delante del sol. Y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces, acabamos de notar que toma a todos los príncipes, a todos los líderes, a todos los nazareos, a todos los que son las cabezas de sus familias. O sea, los meros meros. ¿Por qué? Porque ellos se supone que deben, tienen la responsabilidad de mantener a quienes están en su, a quienes les pertenecen como responsabilidad. Los príncipes son los que deben de estar tomando cargo por ellos, pues, y cuidando que esto no suceda. Y ahora nos da un ejemplo de lo que es ser maldecido o recibir una maldición. Ahórcalos y cuélgalos. O sea, dice, ahórcalos a Yehová delante del sol. Entonces, bueno, suponemos que están colgando de un árbol. Pero, siendo que esa es la manera en que se ahorca un individuo. Claro que hay otras maneras, pero no creemos que lo hicieron, o sea, uno por uno, con sus manos. Entonces, suponemos que están colgando delante del sol. Y esto nos da otra vez, nos da una imagen de qué tipo de gente son los que han recibido estos tipos de castigos. Especialmente aquí en los Estados, bueno, alrededor de todo el mundo, pero aquí en los Estados Unidos, hasta estos tiempos recientes. Entonces, no era algo extraño que en los 1900, no podemos decir con exactitud hasta qué año se finalizó estos actos, pero no, o sea, hace menos de 100 años podías ir caminando por acá y encontrar a tipos negros etiopíes colgados de árboles sin molestar a nadie, pues sin causa de llevar a cabo una investigación de parte de la estación policial o de las... sin necesidad, o sea, sin... Podríamos encontrar tipos etiopíes negros colgados en árboles muertos, o sea, asesinados, sin alborotar ninguna necesidad dentro del pueblo de llevar a cabo una investigación que se toma, que se lleva a cabo en parte por la estación de policías, es lo que queríamos decir. Entonces, igual nos da una idea de qué tipo de gente podemos relacionar a estos eventos, como lo hemos visto a través de las evidencias históricas. Entonces, continuando, dice... Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno, aquellos de sus... de los suyos que se han allegado a Baal peor. Entonces, como lo mencionamos, aquí la... aquí, claro, Moisés le dice a los jueces, a los que están encargados, que... que... disculpen, le dice Moisés a... a los jueces de Israel, matad, o sea, que maten cada uno de... de aquellos de los suyos dentro de sus... ya sean tribus o... o dentro de los que están bajo su responsabilidad. Entonces, que maten a cada uno de aquellos que se acercaron... a... que... de los suyos que se han allegado, que se acercaron, o que tomaron parte en... en este evento a Baal peor. Entonces... Rastafari... somos responsables por aquellos que... no han recibido el conocimiento que nosotros tenemos. Y nosotros recibimos... el conocimiento es para... para tomar responsabilidad y ser responsables por aquellos que no lo han tomado en sus áreas... respectivas. Entonces... es nuestra... es nuestro trabajo, principalmente, saber las escrituras. Eso es lo principal. Sabemos que no hay mucha información Rastafari en español, y... y nos han llegado... mensajes... mensajes de muchos individuos que quieren aprender más sobre el Rastafari, pero no saben por dónde llegar. En este momento... gustaríamos decirles que... hasta que no nos unamos... en nuestros esfuerzos para... proporcionarle a nuestra gente... esta información... necesaria... nosotros... presentamos que... hasta más importante que... 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 que esa información que todavía no nos llega... es... estudiar las escrituras. Esto es Rastafari. Si quieren saber más sobre qué es Rastafari... estudien la Biblia. Es lo principal. Si... Haile Selassie primero es nuestro Dios y nuestro Padre, pero... Él nos ha dado como instrucción... recibir a su Hijo, Jesús Cristo. Y para hacerlo tenemos que... recibir su Palabra. Entonces... Si... Haile Selassie primero es... nuestro Dios... nuestro Padre... quien nos ha remitido... pero... igual... Él nos... Él nos dio como mandamiento... mantener los mandamientos... y ir a su Hijo. Entonces... Jesús Cristo lo encontramos en las Escrituras... y es... el... el objetivo... principal de Rastafari... es... es como vamos a conocer... realmente a Rastafari... eh... en su totalidad... en su perfección. Entonces... para ser jueces... para ser... nazareos... para ser... dignos de nuestra posición... dentro de este... de estos tiempos... debemos de... de saber... las Escrituras... para poder guiar... a aquellos que se encuentran... alrededor de nosotros. Entonces... eh... continuamos diciendo... entonces Moisés dijo... a los jueces de Israel... matad cada uno... a aquellos... de los suyos... que se han... allegado a... para el peor. Por esta misma razón... queremos... clarificar que a veces... somos un poco duro... con... con las religiones... o lo que sea... pero es que... a nosotros... se nos ha dado... esa responsabilidad... entonces... si... Moisés... le dio... le dio la instrucción... a cada uno de sus jueces... que matara... a aquellos... dentro de... de los suyos... que se acercaron... a Baal Peor... igual nosotros... matamos... con nuestras palabras... a... a todos aquellos que... que están... eh... en el camino contrario... a lo que es la verdad... y ya si ellos... deciden continuar... en ese camino... nosotros... hicimos nuestro trabajo... si Adán... le hubiera dicho... a Eva... no comas... o... tal vez ya comiste... pero ya no... deja allí... hiciste mal... vámonos... eh... entonces... Eva... hubiera sido salvada... ya si ella hubiera... peleado... y dicho... no... aquí me quedo... y voy a seguir comiendo... Adán... y... o sea... no... no... no es... nuestra responsabilidad... es forzar... o sea... amarrar a alguien... y... entiparle la boca... o... llegar a extremos así... o sea... cada quien... tiene... la libertad de... elegir su camino... pero... si uno no... no... no les presenta con la... con la otra opción... o sea... si uno no les enseña... el punto de vista correcto... eh... es nuestra culpa... que ellos... continúen... en... en el camino... incorrecto... entonces... ya si ellos quieren... continuar... nosotros ya les... ya les... advertimos... lo que... lo que hacían era malo... y entonces uno ya no es... responsable por... por sus fallas... o sus faltas... entonces... ah... continuando... eh... dice... y aquí... un varón de los hijos... de Israel... vino... y trajo una... madianita... a sus hermanos... a ojos de Moisés... y de toda la congregación... de los hijos de Israel... llorando ellos... a la puerta del tabernáculo... del testimonio... entonces... imagínense esto... pongan... eh... eh... mirenlo... o sea... visualícenlo... entonces... eh... están... posiblemente... horcados... eh... frente al sol... los príncipes de Israel... y... y entonces... ah... los jueces de Israel... son enviados a matar... cada uno de aquellos... que se acercaron... a... a Baal Peor... y entonces... están todos... frente a la puerta del tabernáculo... está Moisés... y están... los hijos de Israel... y están llorando... por causa de... de esto que está sucediendo... o sea... están mirando a su misma gente... forcados... y muertos... por acercarse... a... a esta situación de Baal Peor... y ahora... llega... llega otro... llega un varón... de los hijos de Israel... vino... y trajo... una... madianita... entonces... trae una muchacha... extranjera... y... a sus hermanos... entonces... dice... a ojos de Moisés... y a toda la congregación... de los hijos de Israel... llorando... ellos... a la puerta... del tabernáculo... del testimonio... o sea... arrepentidos... en un cierto... israelita... y le trae una... madianita... a sus hermanos... eh... de frente... o sea... a la vista de Moisés... y... de todos los hijos de Israel... mientras suceden estas... estas cosas... que no son... estas... estos sucedidos... tristes... pues... y entonces... ah... o sea... la corrupción... eh... no... o sea... es algo... eh... bastante... feo... pues... lo que está sucediendo... entonces... continuando... dice... y... y... vio... fines... que viene siendo... el... 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 el título... para... la lectura... semanal... entonces... aquí... en este verso 7... del capítulo 25... el libro de números... se introduce... a... finjas... y vio los finjas... hijo de... de Eliazar... hijo de Arrón... el sacerdote... y... levantó... se... de... en medio... de la congregación... y tomó una lanza... en su mano... y fue tras el varón... de Israel... a la tienda... y... al... y... alanceó los... a ambos... al varón... de Israel... y a la mujer... por su vientre... y cesó... la... la... la mortandad... de los hijos de Israel... entonces... vamos a repetir eso... por... porque no lo leímos tan... tan bien... y vio los fines... hijo... de... Eliazar... hijo de Arrón... el sacerdote... y levantóse... de... en medio... de la congregación... y tomó una lanza... en su mano... y fue tras el varón de Israel... a la tienda... y a la... y a la... y se las lanzó... a ambos... al varón de Israel... y a la mujer... por su vientre... y cesó... la mortandad... de los hijos de Israel... entonces... esta atrocidad... bueno... no atrocidad... esta... esta corrupción... que... que llevó a cabo... que... están todos llorando... eh... frente a la puerta del tabernáculo... del testimonio... en otras palabras... se puede decir... a los pies de Jesús... están llorando... todos los hijos de Israel... incluso... Moisés está ahí... y entonces llega otro... israelita... y con una mujer... madianita... que es una extranjera... y se la lleva a sus hermanos... para hacer con ellos... quién sabe... entonces... eh... esto delante de... de los ojos de toda la congregación... incluso Moisés... entonces... esto causó... una... una plaga... una mortandad... dentro de... 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 de Israel... o sea... en cuanto esto sucedió... eh... imagínense que... de repente empiezan a caer... israelitas... con plaga... o... o... o quién sabe... qué sea... el tipo de... de enfermedad... o de... castigo... que empezaron a recibir... pero esto... esto... inició lo que es un... 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 pues una... una responsabilidad... o una consecuencia... por la... por la... en... en Israel... en este... en esta situación... entonces... qué sucede... se levanta... o Finjas... un hijo de... el Esiar... que es hijo de... de Arón... el sacerdote... y... y... corretea... a... a... este israelita... que está con la mujer... y... y le lanza... ah... les arroja la lanza... y... y... incluso a la... madianita... ah... entonces... ah... vientre... no estamos seguros qué es... pero... y no estamos en nuestra casa... no tenemos diccionario ni nada... pero... si es lo que estamos pensando... es una... bueno... tenía... atrapado... al israelita... en su... en su net... es lo que nos está viniendo a mente... no... no estamos diciendo que estamos correctos en esta... en este momento en particular... pero... nos viene... nos viene a mente una red... una net... así como... como atrapados... en... en un tipo... pues en una net... o red... no sé cómo se le dice correctamente en el español... pero... pero... atrapados... en un matrix... y... y... entonces... al lanzar... al arrojar la lanza... y que mata al... al que cometía el mal... e incluso a la mujer... por su vientre... creo que... puede ser... como... puede ser... como... puede dar significancia... al romper esa cadena... aunque... que mantuvo... atado... o amarrado... a este... a este sujeto... siendo un hijo de Israel... pero... bueno... eso es un pensamiento... aparte... lo vamos a investigar... pero lo importante aquí... es de que alguien se paró... para... para ponerle un fin... a esto... y... y entonces... es lo que hace Rastafari... se... toma la lanza... eh... en su mano... y... y... se la arroja... ah... con el intento de... de destruir a aquellos que... que... están destruyendo a nuestra gente... porque si se fijan... el... el individuo que estorbó con la mujer... eh... al parecer... no... no recibió un... una plaga... o un castigo... sino... otros... de Israel... inocentes... empezó a... empezaron a caer por mortandad... entonces... eh... alguien tuvo el valor para... para... ponerle un fin a esto... y... y... se presentó como... como fines... que es el hijo de Eleazar... hijo de Arrón... el sacerdote... entonces esto... esto... incluso es una... una buena... una buena imagen de lo que es el Rastafari... porque... puede parecer que... que nos presentemos... ah... un... se podría decir un poco agresivo... contra todo lo que no es verdad... y es porque... esta es nuestra responsabilidad... ah... es necesario... en estos tiempos que... que... que hace falta... el... predicar la verdad... ah... o la palabra de verdad... entonces continuando dice... ah... y fue tras el varón de Israel... a la tienda... y... alanceólos... a ambos... al varón de Israel... y a la mujer por su vientre... y cesó la mortandad... de los hijos de Israel... entonces... al... al traspasar a los dos individuos... a... al varón de Israel... y a la... y a la mujer por su vientre... cesó... o sea... paró... la mortandad... de los hijos de Israel... y murieron de aquella... mortandad... vientre... disculpen... se nos quedó en la mente... esa... esa palabra... dice... y murieron... de aquella mortandad... veinte... y cuatro mil... entonces... veinte... veinticuatro mil... veinte... veinte y cuatro mil... o veinticuatro mil... y... hijos de Israel... o israelitas... murieron... por causa de esta... de esta corrupción... tan grande... entonces... si es necesario... aniquilar... a uno de los... de los... falsos... profetas... o falsos... enseñadores... o falsos maestros... e incluso... a aquellos que tiene atados... a él... a la mujer... en este caso... si es necesario... destruirlos... a esos dos... para que... se salven... los demás... dentro de Israel... entonces... es... es necesario... acabar con ellos... es necesario destruir a estos... impostores... a esta gente falsa... e... y pues... por causa que... veinticuatro mil... posiblemente... israelitas... inocentes... pagaron el precio... con sus vidas... por causa de... de actos... o... o... o de la... del comportamiento... de unos cuantos... entonces... a veces si es... requerido... y es... necesario... hacer cosas... que tal vez parezcan... no tan... correctas... a primer vista... pero mirando... todo... en grande... la... o sea... mirando... el escenario... por... desde mero arriba... pues... de una... de un punto de vista... del cielo... y mirando todo... en su... o sea... completamente... cómo... está todo... entonces... se justifica... o... al menos... unos... ya entienden... por qué fue necesario... actuar... de... de... de esa tal manera... en la que actuaron... o se comportaron... entonces... entonces... Jehová... habló a Moisés... diciendo... Fines... hijo de... de Eleazar... el sacerdote... ha hecho... tornar... mi furror... de los hijos de Israel... llevado... del celo... entre ellos... por lo cual... yo... no... he consumido... en mi celo... a los hijos de Israel... porque... o sea... Jehová... detuvo... por el celo... de... Fines... Jehová... ya fue... tornó... su furror... contra los hijos de Israel... por lo cual... yo... no... he consumido... en mi celo... a los hijos de Israel... entonces... su celo... del más alto... porque... es... es un dios celoso... y... y... estaban fornicando... con otros dioses... pues... o sea... fornicando... con las... con las hijas de Moab... pero incluso... las cuales llamaron al pueblo... y los... y a los... las cuales llamaron al pueblo de Israel... a los sacrificios de sus dioses... de las hijas de Moab... y el pueblo comió... e inclinóse a sus dioses... entonces... ah... cometiendo fornicación... eh... es... es... es algo que... que causa celo... a nuestro dios... que es uno... porque le somos impieles... y entonces... ah... con eso vamos a pausar... ah... e incluso... el... 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 esa última... esa última verso que... que leímos... es... es... nos da... una imagen de lo que vamos a aprender... en el Nuevo Testamento... dentro del libro de Romanos... el capítulo 11... el segundo verso... al verso número 32... como... empieza con... con... bueno... vamos a leerlo bien rápido... ah... nomás para... para dar una idea de... de... lo que íbamos a tratar de decir... eh... tal vez de esta manera... bueno... no... tal vez... estamos seguros que de esta manera... se va a explicar más... se va a explicar solo... y no le damos espacio para... para confusión... entonces... dice... dice... ah... eh... digo pues... ha desechado Dios a su pueblo... pregunta... en ninguna manera... ah... esto es Pablo... hablando... ah... el apóstol Pablo... porque también yo soy... israelita... de la simiente de... de Abraham... de la tribu de... de Benjamín... no ha desechado Dios a su pueblo... al cual antes conoció... entonces... vamos a pausar ahí... pero... tipo... porque ese... en parte es el tema... de esta... de esta... lectura Rastafari... lectura semanal Rastafari... número 41... titulada... de que... aunque... Israel le ha sido un fiel al más alto... incluso no ha... no ha... consumido a todo Israel... por su celo... entonces... ah... no más queríamos darle... un poco de más claridad... a... a lo que pensábamos decir... pero... habiéndolo... ah... ejercitado... a través de... de la palabra... eh... se explica solo... pero vamos a pausar... y entonces vamos a regresar... con otra presentación... donde vamos... disculpen... donde vamos a... ah... a... retrasar los pasos... de... de estas hijas de Moab... para entender... qué es lo que... lo que... lo que... ah... pues... la... la... la consecuencia de... de estar... ah... la... la respuesta... inmediata... es de que... y luego te llaman a su pueblo... a los sacrificios de sus dioses... y uno por estar atado a ciertas cosas... estar amarrados... a... a ciertas... ah... no sé... a ciertos... deseos... de la mujer... a las... con las que fornicamos... entonces eso nos causa que... que... le seamos infiel a nuestro dios... esa es la... la respuesta inmediata... pero... ah... en la siguiente presentación... vamos a ir en más detalle de que... que... en... en... en el sentido espiritual... qué es lo que... causa que... que nos desviemos... al... en el camino incorrecto... que viene siendo... el camino mundial... ah... y no el camino verdadero... que es el camino espiritual... entonces... ah... damos gracias... por... ah... por todos quienes... ah... eh... como si se toman el tiempo... para... para... revisar estos videos... y... y... que... ah... continúan con nosotros... en... en verdad... y... en espíritu y en verdad... fieles a su majestad imperial... a él es el aso primero... dentro de Jesús Cristo... entonces... ah... hasta... hasta el siguiente video... Shalom Rastafari... y... y...